Marcelo, ¿el bonus track? El bonus track, lo adelantabas vos en el panorama de la semana pasada y la verdad que se está hablando muchísimo, no tanto por el área de la salud pero sí por el área del interior. ¿Puede haber algún tipo de novedades? No lo sabemos. El fin de semana te habíamos dicho de que la probable visita del ministro de Economía que está en agenda que sí va a venir Martín Guzmán, pero ahora con este cronograma de cuatro reuniones de gabinete en la semana ha imposibilitado definir el día. ¿De qué va a venir? Va a venir, porque tiene un compromiso de palabra con el gobernador Juan Manzur que lo visitó precisamente en septiembre antes de asumir como ministro y que en cierta medida lo apadrinó para que pueda hacer sus primeros pasos dentro de la política. Martín Guzmán, un economista que enseñó en la Universidad de Colombia y que es uno de los pupilos de Joseph Stiglitz, premio Nobel de Colombia. Creo que por ese lado puede haber algún tipo de novedades. No sé si este fin de semana, quizás unos días más, dependerá mucho de este rally de reuniones de gabinete que está teniendo el elenco del presidente Alberto Fernández. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias, Marcelo. Muy amable, como siempre. Que tengan muy buen día.